Si yo no canto por cantar, yo no rimo por rimar No lo hago por crecerme ni es por creerme más Lo hago porque hay momentos que no aguanto más Porque hay mi red de clases raperos que van hablando de humildad Y a la hora la verdad se creen más que lo demás Pero no me entiendes papá porque estoy capaz de explicarte con mi Big Bang Es un maximum background, talento tan natural que yo me pongo a pensar Que es lo que yo hago mal, si lo único que quiero es ponerme a cantar rap tan normal Como que hay gente que le encanta jugar y señalar Y si se trata de confiar, todo mundo es peligroso Yo miro y analizo, me delizo, sí y loso Yo sé que le comentan que chino tan bizarroso No saben lo que soy bendecido por el todopoderoso Discúlpeme parcero y con mi humo hacerlo en solvo Pero es que en el momento yo me siento como un tonto Porque otra vez he vuelto y he caído en este polvo Que me tiene de cabeza si me muestra todo el fondo Pero esto es una lucha, que la mantengo viva por amor hacia mi cucha Cual que tenga oídos y la gente que me escucha Vengo y sigo con mi lírica, prosigo El lírico, el pírico, psicótico, analítico Todo está junto sin necesidad de que me con el rap Me le meto como siempre ese remedio Se preguntan lo que tengo cuando sueno Después de que me suelto No veo, no encuentro, no observo ningún freno Pensando desde abajo pa' asumirte cualquier reto Día a día yo le meto y que se note todo su esfuerzo Cojo las palabras que se vuelvan en un verso Cojo las palabras que se vuelvan en un verso En un verso, vuelvan en un verso Cojo las palabras que se vuelvan en un verso Cojo las palabras que se vuelvan en un verso Estilo de calle, balas y conocimientos Yo no soy con ningún cantante, yo estoy con un movimiento Que sigue en evolución, en constante crecimiento Yo me doy mi seguridad para apropiarme de un talento Porque ¿qué? ¿qué? Dime quién como Dios Dime quién, quién Si no hay nadie como Dios Porque ¿qué? ¿qué? Dime quién como Dios Dime quién, quién Si no hay nadie como Dios, papá Si se trata de cantar o para rapear a quien soy yo Me tratan de parar pero mi padre dice no Que agarre el micrófono, que aproveche todo el don Por eso me paro firme y voy gritando a la nación Voy dejando muy bien claro que Jesús no es religión No es que yo me afirme en esto ni que tenga la razón La verdad es la verdad y las cosas como son Por eso que se le saca la letra que los maltrata Pálale todo aquel que el dinero a ti te ala Porque eso es un negocio, pues de esos que se trata Cada uno con su Dios, cada uno con su lata Para unos es la plata y para otros es el papa Por eso me arrodillo con la pura fuerza y nada Dejando la palabra y la huella tan intacta No me hable material porque usted no tiene nada Lo único que sueño de todo lo que usted haga Yo, yo, yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo El Capela Sección 27 Break it, break it, break it out